Kim se ha convertido en la celebrity más seguida de Instagram, desbancando nada más y nada menos que a Beyoncé, aunque con cifras muy ajustadas, según ha hecho público socialblade.com. Eso sí, Beyoncé la pisa los talones a la socialite estadounidense. Si la Kardashian ha alcanzado ya la friolera, de 44.091.900 seguidores en las redes sociales instantáneas, la tejana la sigue con la medalla de plata con nada más y nada menos que 44.09855. Eso sí, ambas celebs no pueden desbancar la cuenta más seguida de dicha red social, pues es el perfil del propio Instagram. La que se queda con la medalla de bronce es Taylor Swift, que tampoco tiene nada que envidiar a las dos superestrellas con más de 43 millones y medio de seguidores. En el resto de la lista podemos encontrar que Selena Gomez se queda con el cuarto puesto, seguida de Ariana Grande, Justin Bieber en la sexta posición y las Kardashian vuelven a hacer acto de aparición para los puestos 7, 8 y 10. De entre los futbolistas, el que se lleva la palma es Neymar, que supera por muy poco a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, a pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo, Leo Messi es el que se queda rezagado en este peculiar ranking.